Música Cannabis entre fuego, un paradigma en tu cerebro Una tóxica condena se apodera de los pueblos cientos muertos Por un gas no natural, producido por Obama en las batallas contra Irán Bien y bam, bam, falsas necesidades La basura que nos deja Santa Claus en Navidades Falsos animales, mutaciones en ostracismo Contaminación sinónimo de este fascismo No serás el mismo mientras caen bombas en tu zona Más heridas, hematomas, estos tiempos no perdonan Los motivos, los momentos, nicotina sobre el viento Destrucción al que va lento, cansado, distraído, dopados o confundidos Muchos juegan con lo tóxico sin ningún sentido Relativo a nativos que quedaron en olvido Conducidos por el tren que los lleva a lo prohibido Exploramos los lugares donde no te sientes vivo Contra el capitalismo somos explosivos Pide votos de confianza para guerras que yo esquivo Quedan inactivos con este presente que dirijo Suenan las voces, son las frecuencias que desconocen Suenan las voces, son las frecuencias que desconocen Suenan las voces, son las frecuencias que desconocen Era de tu milícito cuando llegan las doce Un alzado revelado, un soldado despojado Un preso encerrado, una mala situación del estado Un cuerpo arrojado, desolado por morir hipnotizado Por la sincronía del tiempo resolviendo incógnitas inciertas Dentro de mi cerebro pero integro un intento tratando de respirar Y lo que hay es humo negro como viento con un olor putrefacto En la cabina abismal donde tantos en el acto se han quedado usados Sin un autocontrol solo encontrando un pote de formol Que va inyectado hacia tu muela sin dolor Al lado teniendo un compañero sin poder comer Esperando al preparador que tome su rol de doctor Pasen alcohol sin condición Que los carbones siguen moviendo el motor No te metas a la zona, civiles preparados con los tóxicos del hardcore Aléjate a tiempo, que la dosis se acumula y es peor Que la dosis se acumula y es peor Suenan las voces Son las frecuencias que desconocen Son las frecuencias que desconocen Son las frecuencias que desconocen Somos adictos a este rap que desconoces Yeah Santa Inés La Favela Records Jumbo Produce Esto es Turnos Ilícitos Canoe B-Syter Valencia, Venezuela Señor Von Elvix Señor Von Elvix